Hola a todos y bienvenidos a Emporio Latinas. Para los que no me conocen, yo soy María Falla, ingeniero, madre, inmigrante, pero sobre todo emprendedora. Tengo más de 5 años de experiencia en comercio electrónico y en el video de hoy vamos a descubrir juntos 6 estrategias efectivas para destacar tus productos en eBay. Si eres un vendedor en esta plataforma y quieres aumentar tus ventas, estás en el lugar correcto. Acompáñame mientras exploramos estas estrategias prácticas con ejemplos reales y consejos útiles para aplicar en cada una de ellas. Comencemos. Antes de continuar con el video, permíteme recordarte que tenemos una increíble oportunidad para ti, nuestra maestría en eBay. Si estás buscando mejorar tus habilidades en el comercio electrónico y alcanzar el éxito en plataformas como eBay, este curso es para ti. Encuentra el enlace en la descripción y comienza a impulsar tu carrera en línea ahora mismo. La primera estrategia clave es crear un título atractivo para tus productos. Un título llamativo y descriptivo puede captar la atención de los compradores y aumentar las posibilidades de que hagan clic en tu anuncio. Por ejemplo, en vez de simplemente decir reloj, podrías utilizar reloj de lujo para hombre, resistente al agua, ideal para regalo. Recuerda incluir palabras claves relevantes para que tu producto sea más fácil de encontrar. La segunda estrategia es utilizar fotografías de alta calidad. Las imágenes nítidas y bien iluminadas son fundamentales para atraer la atención de los compradores. Asegúrate de tomar fotografías desde diferentes ángulos y resaltar los detalles clave de tu producto. Además, considera utilizar un fondo limpio y neutral para evitar distracciones. Recuerda que una imagen vale más que mil palabras, así que asegúrate de que tus imágenes sean atractivas. La tercera estrategia importante es crear descripciones detalladas de tus productos. Aprovecha este espacio para proporcionar información relevante como características, dimensiones, materiales y cualquier detalle que pueda ser relevante para los compradores. Utiliza lenguaje claro y evita la jerga técnica excesiva. También puedes incluir información sobre la historia del producto o cómo puede beneficiar ese producto al comprador. Recuerda, una descripción de detallada inspira confianza en tus potenciales clientes. La cuarta estrategia es establecer precios competitivos. Investiga a otros vendedores que ofrecen productos similares y asegúrate de fijar un precio competitivo. No subestimes el poder de la investigación de mercado. Además, considera ofrecer descuentos promocionales especiales para atraer a los compradores. Recuerda que los compradores están buscando la mejor oferta, así que ofrece un precio atractivo, un precio justo y atractivo. La quinta estrategia es ofrecer un envío rápido y seguro. Los compradores aprecian la rapidez y confiabilidad en el envío de sus productos. Utiliza un servicio de envío confiable. Asegúrate de proporcionar información de seguimiento a tus compradores. Además de esto, empaca tus productos de forma segura para evitar daños durante el transporte. Un envío eficiente y seguro aumentará la satisfacción del cliente y fomentará comentarios positivos. La sexta y última estrategia es brindar un excelente servicio al cliente. Responde rápidamente a las consultas de los compradores y ofrece asistencia durante el proceso de compra. Tienes que ser amable, tienes que ser cortés y resuelve cualquier problema que pueda surgir de manera eficiente. Un servicio al cliente excepcional genera confianza y fidelidad en los compradores, lo que puede generar recomendaciones y repetición de compras. Y eso es todo. Hemos explorado las seis estrategias claves para destacar tus productos en eBay. Recuerda, crear títulos atractivos, utilizar fotografías de alta calidad, proporcionar descripciones detalladas, establecer precios competitivos, ofrecer un envío rápido y seguro y brindar un excelente servicio al cliente. Espero que estos consejos prácticos y ejemplos te ayuden a mejorar tus ventas en eBay. Mucha suerte en tus negocios y nos vemos la próxima. Y rápidamente, antes de que te vayas, permíteme recordarte que tenemos una increíble oportunidad para ti. Nuestra maestría en eBay. Si estás buscando mejorar tus habilidades en el comercio electrónico y alcanzar el éxito en plataformas como eBay, este curso es para ti. Encuentra el enlace en la descripción y comienza a impulsar tu carrera en línea ahora mismo.